No lo sé, a lo mejor es modo aparte, pero... Sería bastante bien que fuera modo aparte. Dale un contrato más y... Un equipamiento nuevo. El objetivo principal es eliminar... Y la Graul Runderfea, dices, ¿no? Para mí es bien. Se me ha echado el día de mañana, pero el Graul a mi una suda, así que... A mí mejor. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Mañana en RF en la Graul, entonces? Sí. ¡Ven! Mañana vuelvo al M4 Rosita. O a la Ram Verde. ¡Joder! ¡Patria, muerto! ¡La ha matado ese! ¡Asio ese! ¡Se ha ido tocado! ¡Bien! ¡Que sepa que no está solo! Es un escudo, vale. Al sobrevivir, podrá redesplegarse. ¡Tacto! 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 ¿Para ahí, visto uno? ¡Aquí! ¡Para ahí, visto uno! ¡Voy por aquí! ¡Tacto! 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 ¿Dónde he llevado? Bien cogía, tú Voy, voy Déjame coger arma que no tengo nada ¿Se te puede revivir, camper? Si 25 metros aquí delante Toma, gilipollas Uno menos Hay tres más Unos sin placas Hay naranja y dos Unos sin placas y el otro jodido Unos sin placas También me ha marcado No, y a mi también Había uno más abajo Iba a ayudarte Que no hay nadie, Sargento Estamos muertos He ido a ayudarte y me ha pillado otro Lo que está tan encerrado El Camper, qué puto susto malado, tío He quedado otro mancha que ha caído por medio Vale Mierda, coño Ponerse las pilas ya Gana esta lucha y volverás a la primera línea Pero si pierdes, se acabó No me lo sale en la pantalla Gánate la libertad, soldado Está yendo Voy a poner mapa Voy para afuera, gente Grande, venga Informe de situación Informe de situación Queda uno, se supone Queda uno que cayó por mitad Mira, ves a tu parecido Mierda, aquí estoy yo Hola, yo He visto otro para caídas O un helicóptero Mierda, hay que estar cayendo ahí otro lado, eh Camper, tenemos para nuestras armas ¿Dónde hay tienda? Abajo En la cara Y en las vías En las vías estamos más cerca de los otros, eh No sé Wey Acaban de comprar caja de armas, ¿no? Frente Saludos general Un saludo también para Sargento ¡Gracias, Luis! ¡Aluís! 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 ¡Coche! 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 ¡Lo veo! ¡Se van! ¡Es un me ha buscado! No, del coche no es un me ha buscado, eh Pillo las armas, eh Se han bajado allí Creo que van para el helicóptero Juega de armamento es camino Juega de armamento es camino ¿Y vosotros no estáis conmigo? Eeeeh... Toma, Bison Pillo mío Oh, dejó patza para que te lle ahí Autocorrer Mua... Pillaría yo Solicito un vuelo de reconocimiento ¡No, patía, caray, hijo de! No estoy tomando Hoy no es el día, eh Oye, pero... ¡Callín! ¿Dónde están? ¡Avanzo! ¡Ah, ah! ¡Valte! ¡Que no nos quiten el helicóptero! ¡Tirad para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta, vuelta, vuelta por detrás! ¡Vuelta por detrás! ¡Vienen a campo abierto! ¿Nos... Me le das un saludo a... nos... nos viene una escuadra a campo abierta por la espalda Los de... El promenade, ¿no? Sí, sí, sí Ahí están apuntando ¡Esto no es tu enemigo! Voy a abandonar Uno llevo un tío en el pechito ¡Muevo! Y otro también ¿Han cruzao? ¡No han cruzao! ¡Venga, tío! Vale, vale, vale Levantadme Chia puta Chico, vienen Ah, voy Quería que estabas mas lejos Hay uno que lleva fantasmas, eh Info, les estoy franqueando por derecha Yo estoy a dos rayitas Por morado Hay un franco atras, eh, al fondo Rematao ese Tiene un poco mas por atras, Tyson Lo he visto, lo he visto Ha batido en el fondo Francoateado ha batido Ha rematao Por mi izquierda Ha batido El otro, el otro por detras mia Me ha salido dentro del muro, ahi, donde he puesto marca C4 Me ha salido por la espalda A ver, a ver, a ver Me ha salido por la espalda A ver, a ver, a ver Me ha salido por la espalda, tío Si, si, si Tengo que ir recolectando de los muertos Oye, que tengo que ir yo a recolectar y están fuera Darte el príncipe que está fuera hasta mi cuerpo Hay plaquitos, tío Pero que da Madre mia, me vais a dejar en pelotas Bueno, me ha salido el ultimo por la espalda, tío Si, si, si están viniendo a la vida No pueden no ser vestidos En mi cadáver había un racimo también, eh No, 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 no Me ha salido el ultimo por la espalda, cabrón, macho Me lo esperaba delante con ellos La recompensa está identificado Eliminalo Vale Teniamos un buggy raro Y tenemos losgers que se matan que vienen para acá, eh Cuidón, tengo a lo que hacer Hal, ellos llevaron allí toda la partida Que quieres mi amor Dos jajas Que guapo Saludos estrellas para sargentos de Luis Dobles ¡Ahhh! Ahí deja una grau cheta Por si alguno... Usadla 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 que no la usa nadie Usadla que va a ser una pieza de De museo Bueno a ver que Quiero una cosa tio La van a nerfear Pero lo que así es que la vayan a hundir la mierda Simplemente la van a nerfear Ojalá que si Hará un poco de menos daño como la M13 seguramente Porque si ahora la piña empiezo a la M13 Voy a hacer Que cosas tengo que ponerle Que hay gente allí en las ventanas o que? En morado Ah en el bunker por detras Si Si Hay que matarle si no hace falta pasta eh He matado al de derecha Tengo una torreta La pongo y yo cubro el avance Eso no cubre una mierda Esta saliendo del bunker el pavo eh Saliendo del bunker la marca esta en medio Posición marcada Voy Cercatito Uf Me estoy viniendo arriba Voy pa alla Estoy bien hecho Ah que coño me han disparao Hombre claro Desde aqui cerca mia Es lo que tiene este juego Que a veces te dispara No se si No se si he sido en lo alto En lo alto la torre creo que ha sido eh ¿Era madre? Puede ser eh Lo veo A la derecha del bunker A batido En la torre En la torre he batido A Muerto y rematado Patria a la derecha del bunker esta que nos dispara a nosotros Vale 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 Pues estaba yo liado con el que Vale lo vi lo vi Al de la derecha le voy a meter yo el susto por la espalda ahora Se ha metido el bunker Me cago en su Ven parate No no esta fuera esta fuera Esta fuera fuera Al suelo uno Y rematado Hay dos mas He visto dos marcas blancas Confirmo dos mas En el bunker primero a la derecha encerraos Se nos han encerrado a camper en el primer bunker Le pongo la torreta en la puerta Es que tiene escalera ese abajo Por eso se han metido ahi Es que tiene escalera abajo Por eso se han metido ahi Es que tiene escalera abajo Por eso se han metido ahi Tendrán que terminar en un momento No todavía pero en algún momento Estan abajo En la torre hay otro francotirador Vale voy 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 Vale lo veo Lleva tiro Momento no te muevas ¿Dónde esta el de la torre? Ahí Morao ¿Dónde esta? Cuidado con la puerta eh Ha saltado el de la torre Marcazo Ahí Voy Como que es Marcazo ¿Y que hay? Ha caido allí Ha caido allí Vale vale Que viene un coche 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 Yo estoy de con la puerta Pero vaya El coche va por arriba es todo eh He mi utilizado Va uno atrás Sin placa Ha batido Los de la puerta Chicos Chicos Pero no te quedes aquí a tiro de la puerta Pero si he dicho Ya, pero estaba ahí dentro del coche Habría que matar a los del coche Volviendo Allí hay dos, marca azul, dos Al llegar salido, solamente te ha matado Nos han abierto y nos han matado Son tres, eh, los de la marca azul Sistema trophy desplegado Marca azul, tres personas ¿Tienes un aturdidor o algo? Sí Tienen un puto traffic ¡Venga, hombre! Este ha sido yo, he tocado a alguien ¡Arriba! ¡Uno tumbado! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Que qué tal ha tocado! ¡Muertos! ¡Bien, joder! ¡Aquí hay placas, aquí hay placas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, tía! ¡Qué bien montado aquí, tú! ¡Eh, se ha encajado! ¡Se ha encaja dentro del bunker! ¿Eso es que se pueden seguir abriendo? ¡Os imagino! ¡Pero no tiene para abrir! ¡Lol! ¡Usted, se ha encaja dentro del bunker! ¡Mulo! Estoy sin placa, eh, si me podéis ver Yo tengo seis, te puedo dar, toma ¡Uf! ¡Qué ligero, compañero, subí! Tenemos... Debíamos de irnos para... Teníamos tres... ¡Tres tijos! ¡Tres tijos! ¡Hay un carroñero aquí! ¡Lo podemos coger! ¡En la marca azul, eh! ¡Tenemos tres tristes tigres! ¡Olviate! ¡Mira, coronita! ¡Coronita para montaña! ¡Corona mamá! ¡Horreglao al clarificado! ¡No es un coche, el de la corona! ¡Nos apunta Franco, eh! ¡Pues avanza, Patri, avanza! ¡Qué es el coche! ¡Esto va a finísimo, eh! ¡Por este! ¡In tower van! Vamos a hacer el carroñero Y además aquí no hay tienda Me cago en la leche No hay ninguna tienda Nada más que en el aeropuerto ¿Pero qué han hecho con las tiendas? ¿Las han nerfeo a las tiendas? Nerfeo no sé Pero quizá han quitado las pocas Pues habrá que subir la montaña Aquí tenéis una mochila de chaleco De... ¡Milindad! Objetivo de recompensa activo Acaba con él La montaña está tirado De todo el aeropuerto y la torre Nos vamos a quedar aquí en el puente Debajo del puente Que tenemos aquí tiro Aquí tenemos cobertura Estamos dentro y en el borde Y nos podemos cubrir Cuidado lo de la recompensa Es verdad, tío No, si se acercate tiene que venir por detrás No habréis visto ningún... ¡Hostia, espérate! Creímos bien en el coche Y aquí hay un javelin, eh No digo nada Ah, va a mi izquierda Pues hay tiros aquí, eh Nos viene por detrás, eh ¿Quién va a tiro? Marca Está marcado, marcado Vale Está detrás de eso Vale, antena Voy por aquí Sin placas La habéis matado Equipo Buenas, chicos Vamos a ver Para no dejar pruebas Paracaídas cayendo por ahí Lejos A ver cómo cierra esta historia Cuidado con el estoraja Que está dentro Y va a ir ahí, gente Veo gente aquí en esa casa Adiós Encima del aeropuerto Objetivo avistado Objetivo avistado Yo lo he visto, eh Diga, había un... Tres tíos detrás Y un tíos de allá Vale Recibido Up Buena peli Desde el aeropuerto Más arriba, eh Sí, ¿no? Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Sí, me han dado, me han dado Encima del... No, no, no Ha batido Y este es el momento Eh, por la derecha vienen los de... A ver, yo me he metido en la superestor Para quedarnos ahí detrás de un... No, no, no Mirad el cierre Es que es mirad el cierre Mirad el cierre Es que hay que quedarse aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ha morao Ha morao arriba Viar posición elevada Si luego tenemos que bajar Estamos jodidos Pero si no... No, estamos jodidos Un paracaídos cayendo a la derecha de la montaña, eh Dos... Dos No te he echado del aeropuerto Ahí van los dos Un abatido Una Buscando Otro sin placas Vale Eh... Nadie lleva caja de municiones, ¿no? Eh... Otro tío, otro tío más Otro tío Vale Pues estos tienen que ser los compañeros con armas, eh Tu... Cada abajo Uy... 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 Qué piado aquel, tú Se ha matado Vini... Arriba Merde Al pechito Marca azul Otro un poquito más Madre mía, que mintea de piña Tengo trophy, eh, si hiciera falta y tu tambien bien, bien, bien es una gobertura en la marca azul queda uno que no hemos matado nos dispara alguien, eh el de azul eh suben abadindo en el puente en el puente tenemos que bajar tenemos que bajar, hay que pedir la cobertura en esas rocas que estan dentro y yo que le pasa al de verde que es de hay que mantener esta posición, eh azul muerto muerto azul, muerto azul se tienen que reventar y la mayoria estan debajo del puente eh yo ganaba la autovía, eh abatido en la autovía arriba uno vale esta sin placas lo aturdido no se puede mover abatido buenisima vale, debajo del puente me cajan subi, subi, subi lo mejor es mantener la posición de patria que tiene cubiertura y altura revivo, 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 revivo me ha tirado, me cago en la puta se me puede levantar, se me puede levantar voy 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 rápido, están debajo del puente están debajo del puente voy 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 levanto, levanto, cubrí no uno, 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 uno me matas equipo, 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 equipo no queda uno solo me han pillado recargando quedamos los señores, tranquilo no tienen placas ahí, está en la derecha está en la derecha, está en la derecha en la planta, en la planta reventao extracción esta me quedo así esta bien buenísima chicos bíceps flexiona gracias Xavier hermoso por esos 230 que se la sabe con mucho amor y mucho sexo, gracias también a ti Natalia por esas 139 y 3 semanas en racha los dos apuntos que las hermosos, muchísimas gracias ahí estamos reventando 26 titanes joder